Y no te puedes perder el próximo martes en Pregúntale a Lorena. Nuestro tema de la noche, familias difuncionales. ¿Eres tú acaso parte de esa familia difuncional? ¿Quieres aprender a cómo no tener una familia difuncional? Pues te invito al próximo martes. No te lo vayas a perder. No te lo vayas a perder.